¡Haz a liberar! ¡Váganse a los tiros, a los carros! Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Con Todo Respeto, el programa de análisis y debate del Canal 44 de la Universidad de Guadalajara. Cada vez más temas y más caliente la temporada pre-electoral. Le doy la bienvenida a mis compañeros. Sonia, ¿cómo estás? ¿Qué tal, David? Buenas noches. Así es, temas candentes de los cuales platicar hoy. Diego Petersen, buenas noches. Hola, Sonia. Muy buenas noches. Muy buenas noches a todos en casa. Bienvenidos. Y sí, se apure que estamos en intercampañas y esto ya está caliente, Jaime. Todo movido. Empezó el año con todo. Está cerrando enero como si no fueran intercampañas. Así es de que a entrarle. Gracias por acompañarnos, David. Así es. Acabó el invierno. Entró de lleno la primavera. Y vamos con un tema internacional, como siempre. Vean ustedes este post de la Red X de Carlos Turcios a propósito de la crisis en la frontera con Texas. Estamos orgullosos, dice Carlos, del trabajo de la Guardia Nacional de Texas, no vaya usted a confundirse, para proteger nuestra frontera a pesar de las amenazas de Biden. Dios los bendiga. Texas Border Crisis, Texas National Guard, Texas Strong. Este es un tuit que habla justamente de la situación tensísima que se vive en el estado fronterizo de Texas, donde el gobernador ha intentado cerrar la frontera, ha intentado blindar la frontera, ha intentado poner todo tipo de obstáculos, mientras que el gobierno federal se opone a esta situación. Yo no sé si son lapsos, pero aquí dice Dios los vendiera. Sí. Pero con B grande estoy. Yo por eso corregí. Pero yo te dije, Dios los vendiera, que los venda, pero... ¿Qué opinas, Diego, entonces? A ver, en Texas se está juzgando la elección estadounidense, ¿no? Es la posición frente a los migrantes. Por supuesto, Biden necesita que México se comprometa más. Las reuniones que ha habido con Biden en ese sentido son muy importantes. Y lo que está proponiendo Biden como una respuesta a la presión que ya están haciendo los republicanos es que todos los países centroamericanos, incluido México, nos pidamos visa los unos a los otros. ¿Para qué? Para que no puedan brincar fácilmente de Salvador a Guatemala, Guatemala a México, de Honduras a Salvador a Guatemala. Que ese triángulo del norte y México tengan que pedirse visa para hacer más burocrático y complicado el tránsito por México. ¿Más? ¿México le pide visa a todos los países? No, no, es que México es muy caro, pero le pide visa a cubanos, a venezolanos y a colombianos. Los trata fatal a esos tres. Al resto nomás los extorsiona. Bueno, no, también creo que a varios centroamericanos. Hay varios países incluso de Sudamérica que también necesitan visa. Colombia, creo que... Colombia, Venezuela y Honduras. Sí, de Centroamérica a todos. Claro. De Centroamérica a todos. Y Guatemala no. Y los trámites son terribles, terribles. Una visa en México te puede llevar más tiempo y ser mucho más costosa que una visa estadounidense para un mexicano. Y la corrupción en las embajadas, lo platicamos hace poco, el tema de la venta de citas para las visas en los consulados mexicanos, en el caso del consulado de La Habana, la corrupción es terrible. No hay manera de conseguir una cita para una visa, a menos que sea pagando bastantes dólares, una cantidad bastante importante. Entonces, la verdad es que México ya le hace esa chamba a Estados Unidos. ¿Y ya será enterada la canciller mexicana de eso? No sé. Supongo que sí, pero son... No pregunta de dónde viene el dinero, no, no pregunta. Sí, digo, horrible. Jaime, ¿cómo lo estás viendo tú? A ver, esto se coincide con este apretón que está dando Biden de decir, bueno, si quieren que cierre la frontera, la cierro, pero necesito autorización de presupuesto para seguir apoyando a Ucrania. Entonces, eso puede complicar el asunto de los demócratas ya cerrando ese margen que había y que le reclamaban los republicanos con el pretexto del apoyo en el conflicto allá en Medio Oriente para cerrar un argumento de campaña de los republicanos contra los demócratas. Claro, a mí me parece que tiene que ver mucho con esta jugada maestra del gobernador Abbott que le enreda el tema en la frontera, en el estado de Texas, para obligar a Biden a moverse en su posición, porque saben que ahí se va a jugar la elección. Es la narrativa principal de los republicanos. Claro, pero la manera en cómo la están ejecutando es magistral, porque arman un desorden, un desastre en la frontera y obligan a intervenir a todos. Ha habido momentos de tensión reales entre las autoridades federales y las autoridades estatales al punto de ejercer. Claro, pero tiene que ver también la resolución de la Corte Suprema en torno a la obligación de retirar la cerca de alambrado. Y las pelotas estas los... Exactamente, y que no le gustó al gobierno de Texas. Y además en plena campaña electoral lo que hace es endurecer las posturas, las declaraciones de varios políticos en el sentido de que cada centímetro que quiten de alambrado ellos los van a volver a colocar e incluso seguir ampliando la cerca. Sí, curiosamente la Corte le dio la razón a Biden, no se esperaba, pero es un estir y aflojes, unas venciditas, donde efectivamente lo van a acabar quitando todo, pero entre que lo quitan y lo ponen, ahí están dándole duro. No, porque la Corte tiene que resolver basado en acuerdos internacionales firmados por Estados Unidos, por eso también tuvo que intervenir. No resuelve si le cae bien a voto o no. Claro. Sí, pero sí creo que el tema de inmigración va a ser tema. Dos, la independencia de ambos jurídica de los estados también está en juego en esto, es decir, hasta donde la Corte puede decidir qué cosas sí y qué cosas no a los estados, que ya el federalismo sí existe. Por supuesto, y hablando de federalismo, vamos a otro estado, pero de la República Mexicana, en Nuevo León, este tuit de Melisa, de Grupo Milenio, que dice a propósito de las declaraciones de Luis Donaldo Colosio, el alcalde de Monterrey. ¿Qué opina? Le pregunta un reportero, ¿qué opina de que quieren abrir el caso del magnicidio a su padre? Y responde Luis Donaldo Colosio Riojas, cada tres o seis años sale. Yo diría que mejor indulten a Mario Aburto, porque la justicia mexicana quedó a deber en su momento y así añadió en otra entrevista, podremos sanar de esta herida abierta. Sonia, ¿qué opinas de las declaraciones de Colosio? Bueno, están relacionadas con esto del segundo tirador, que ahora se sacó de la manga la Fiscalía de la República, en el sentido de que hubo un segundo tirador, que fue un exagente del CISEN, y protegido de García Luna. Que tenía 26 años y ya mandaba. Oye, el villano favorito, ¿no? Claro, y la reacción de Colosio, yo creo que más que pedir formalmente el indulto para Mario Aburto, tiene que ver con eso, ¿no? De que no se use el tema del asesinato de su papá con motivo del proceso electoral, que es lo que parece está haciendo el gobierno federal. Me parece que las posibilidades de alcanzar la verdad en este caso ya en México se descartaron. Yo no creo que pueda ya ni siquiera acreditarse a un segundo tirador o ampliar la investigación o cambiar la hipótesis, ¿no? Me parece que sí tiene mucho que ver con moverle a lo electoral. Bueno, primero, quien empezó a mover la libertad de Mario Aburto fue la Comisión Nacional de Derechos Humanos, alegando que había habido tortura. Es decir, fue Rosario Piedra quien empezó con este tema. E incluso en su momento Andrés Manuel abrió la posibilidad de que sí. Abrió la posibilidad de insultarlo, ¿no? Y luego, hoy digo, y además es muy evidente que es la primera plana de la jornada, ahora es con el diario oficial, ¿no? Que sí, sí, hay un segundo tirador. Cuando eso, en su momento, sí se discutió, ¿no? Y la tercera, que esté este vínculo con García Luna, sí me pareció ya muy exagerado. Es decir, que García Luna, en ese momento... Todos los términos llevan a García Luna. Tenía 26 años. No creo que haya sido el hombre poderoso que manejara a alguien como los personajes involucrados. Es ridícula y risoria. Una cosa forzadísima. Creo que el tratar de meter a García Luna en el caso Colosio ya es el colmo. Y es para no creer ni tomar en serio lo del segundo tirador. Porque lo más probable es que haya sido... Claudio X. Exactamente. Hay un meme circulando muy bueno donde sale Felipe Calderón ahí en la bola. Creo que confirma cómo, de principio a fin, Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República, solo sirvió para cumplir las venganzas y las estrategias políticas del presidente. Terrible el retroceso en la Fiscalía General de la República, que cierra con este asunto de volver al segundo tirador de Colosio, que en los expedientes otros fiscales ya lo habían discutido. Pero no cierra, porque él tiene nombramiento por nueve años. Ah, bueno, bien. Él termina en el 2027. Él termina en el 2027. ¿Cuanto con la Guardia Nacional? Tiene razón. Pero dentro de todo, a mí me parece que la reacción de Colosio es madura. Bueno, él también le echó a su molino. Digo, ya está, pues la aprovecho. Claro, pero pedir el indulto del que es finalmente el asesino material de su padre y no, digamos, no tener como ímpetus de venganza y decir, ya no lucren, ya cerremos, superemos la discusión, vamos adelante. Porque además... Me parece que habla bien de... No, pero es necesario que nos duele. Pero además en toda su carrera política no ha usado el tema, que eso también... Está muy bien, ¿no? Está muy bien. Exactamente. Verdad que es muy... O sea, él podría estar diciendo mi papá y mi papá y mi papá, como otros políticos que apelan a personajes mucho más inferiores, teniendo a Colosio de Padre nunca se ha colgado eso. Él sabe que él es Colosio, que él se apellida Colosio. Cuauhtémoc se colgaba un poquito más de Lázaro, ¿no? No, no, fíjate que tampoco tanto. Es decir, todo mundo sabía que era el hijo del Tata, ¿no? Se colgaba la expropiación. Pero Colosio es una figura por cómo murió, no por cómo vivió. Exacto. Sí, es una gran diferencia. Esa es la diferencia. Lázaro Carreras se murió de muy viejo, ¿no? Y también fue un expresidente bastante prudente. Muy retirado, muy ecuánime. Sí, sí. O sea, pocos linajes, padre-hijo, padre-hija, madre-hijo, que puedan tener una relación así. Rosario Ibarra y Rosario Piedra. Por ejemplo, es superada por la hija. Los que quiertan bien, ¿no? Más o menos bien llevada. Sí, sí, sí. No se han colgado eso. Los Alfaro. Los Alfaro, en el caso de Jalisco. Pero en otros lados, digo, están ahora los que van a ser senadores del PRI, ¿no? Maneo Fabio y su hija. Es increíble que puedan ir en fórmula. Bueno, a ver, cuando alguien vive tanto, no hay remedio, ¿no? Claro. Lleva 50 años en la política. Hablando de esos linajes, digo, no viene mucho al tema, pero pues ya que estamos aquí en la grilla. Me llamó mucho la atención la reaparición del exsecretario de Educación y el que era secretario de Enrique Peña Nieto. Ese se mantuvo. Aurelio Nuño. Aurelio Nuño, borrado todo el sexenio. Y pum, ahora sale para regresar, creo que a la Cámara de Diputados. Sí, y le propone un debate a Mar Sarriaga sobre los libros de texto y el otro se enganchó. Sí, pero me parece ahí como que lo guardaron y lo están reviviendo ahora. Digo, llama la atención, ¿no? Así es, bueno, pues vamos a hacer un corte. Volvemos en un momento más. Seguimos en Con todo respeto. No le cambien. A un mes de iniciar la campaña y cinco de la jornada electoral, la mayoría de las encuestas que se publican en medios nacionales han comenzado a cerrar una diferencia entre Claudia y Xochitl que parecía irremontable, de casi 30 puntos. La llegada de Jorge Álvarez Maínez todavía no figura de manera fuerte. Algunas encuestas concluyen que las preferencias que pierde Morena las gana el Partido Naranja. Bueno, así es, como en cada proceso electoral comienza la guerra de las encuestas. Todavía estamos en intercampañas, aparentemente, y aún así parece que se adelanta también, así como fue el tema de la promoción, se adelanta también esta disputa, por saber en los números, cómo van los aspirantes, Jaime Barrera. Así es, efectivamente, el tema de las encuestas otra vez, ahí en el centro de la polémica, como cerraron en el proceso electoral del 21, no se diga en el proceso electoral del 2018, y en este proceso empiezan prácticamente desde las pre-precampañas, estas que no existían, pero que echó a andar el presidente desde mediados del año pasado, con la carrera de las corcholatas. Recordarán ustedes que una de las quejas de la interna en Morena fue cuando Marcelo Ebrard acusa a Claudia Sheinbaum de usar recursos públicos para comprar encuestadoras y marcar una línea en el imaginario colectivo de que Sheinbaum era inalcanzable. Eso está más o menos hoy quejándose el equipo de Xochitl Galvez y están ahí, en el banquillo de los acusados, las encuestas. A ver, yo creo que hay tres cosas que están sucediendo con las encuestas. Una, que hay una crisis estructural sistémica global de los estudios demoscópicos que le empiezan a atinar menos, y sobre todo en el electoral. Si es difícil encuestar en temas sociales, en el electoral todavía más difícil. Segundo, hay una proliferación de marcas y de casas encuestadoras, en su gran mayoría patito, compradas por encargo. Y tercero, que incluso están inventando datos. Hay encuestas que ni siquiera se levantan y que tampoco se reportan a la autoridad electoral. Hay que recordar que el IFE, ahora INE, en su momento sí apretó y les empezó a pedir a todos, repórtame tu vitrina metodológica, demuéstrame que la levantaste. Incluso había algunas auditorías de, muéstrame tus cuestionarios. Ahora nada. Ahora es casi voluntario enviar los resultados y esa vitrina a la autoridad electoral. Entonces, no hay supervisión de eso y hay una guerra de encuestas. Decíamos afuera del aire que ayer mismo salieron dos encuestas totalmente disímbolas de dos encuestadoras serias que de lo que te hablan es de que no están claros los números. Y por tanto, esto que decía la cápsula está sujeto a escrutinio, a duda. La diferencia en la encuesta del país es de 30 puntos. La diferencia de la encuesta del financiero es de 16 puntos. No puedes promediar porque esa no es la manera de llegar al menos que tengas varias encuestas. Entre dos no puedes hacer eso. Una se está equivocando. Incluso las encuestas de encuestas tienen tantas encuestas. Es parte de la estrategia de Morena, fue de Claudia, de Morena. Es decir, hacer tanto y decir, bueno, esto ya está decidido. Es una especie de desmoralizador, intento desmoralizador, que funciona y puede funcionar muy bien. Pero yo diría, a ver, en la encuesta del financiero pasaron de 22 a 16 puntos de diferencia. Pero la tendencia es lo que importa. Y Claudia viene de 52, ha venido bajando, bajó a 50 y ahora ya está alrededor de 46, contra 30 de Xochitl, sería más o menos. Falta este mes de intercampañas, que en realidad es de campaña, aunque no se pueda hacer nada, y luego el primer mes de campaña. Si llegamos al primero de abril, con una diferencia de menos de 10 puntos, yo creo que vamos a tener una elección complicadísima y cerradísima al final. Pero las encuestas sí van a jugar un papel, Sonia, de decir, a ver, esto ya está decidido, ya pa' qué. Ese es un poco el juego. Yo no estaría tan seguro, ni en lo que está pasando en Jalisco, ni en lo que está pasando en Nacional, creo que nadie la tiene amarrada. Sí, yo además lo que he notado en las encuestas en los últimos años, que incluso las encuestadoras serias encuentran maneras de definir cuál es su preferencia o cuál es el candidato al que les gustaría favorecer. Y en realidad hemos tenido al final en las elecciones muy pocas encuestas que terminan resolviendo cerca del resultado definitivo. Entonces, creo que las encuestadoras se han ganado las dudas que hay en torno al trabajo que están realizando. Y además, pues también depende mucho de si estamos ante una encuesta que se hizo domiciliaria, si fue telefónica. Bueno, ahora hasta las redes sociales, que cualquiera abre ahí una encuestita y lo realiza. Entonces, me parece que dejaron de ser un insumo al que hay que tomar en cuenta de cara a un proceso electoral. A mí me siguen pareciendo fundamentales, pero justamente la manera en cómo se miden a las casas encuestadoras es respecto... Pero las que hacen los candidatos, más bien para consumo interno, esas son las que se convierten en un insumo importante y que son las que no dan a conocer. Exacto, o cucharean o alteran y dan a conocer. Pero ciertamente se están levantando muchas encuestas. Yo creo que esto que señalaba Suena es bien importante. Cómo las marcas de alta credibilidad en encuestas también han tenido resultados erróneos en los pasados procesos electorales que ahora no sabes de dónde más o menos tener una referencia. Y luego estos ejercicios interesantes como el que hace Oráculus, que es un promedio de encuestas, pues a lo mejor ahí podemos un poco equilibrar los errores de las distintas encuestas. Solamente una anotación. Las encuestas que publiquen el primero de abril o el primero de mayo a un mes de la elección o incluso los días antes, has visto que siempre se publican... Al arranque de campañas va a haber una en marzo, el primero de marzo. Va a haber una en el primero de marzo, va a haber una en el primero de abril. Y la primera de mayo y otra final de mayo. Y la del cierre, cuando salen antes de la veda, de los tres días previos a la elección. Esas dos últimas son realmente en las que las encuestadoras se preocupan un poco por sacar números reales. Ahorita pueden decir, no, es que Claudio iba en 50 y pico y se cayó. Cayó a treinta y tantos. Claro, ese es el juego ahorita. O sea, incluso le entran las serias porque hay mucho dinero de por medio. Es que las encuestadoras y los asesores de los cuartos de guerra son los que han encarecido las campañas. Bueno, es que los asesores de cuartos de guerra son los que ponen las encuestadoras. Exactamente, claro. O las encuestadoras se van a los cuartos de guerra. Es una mezcla perversísima que nos está costando muchos millones. Hay que tener millones de pesos. Hay que ver las encuestas, hay que divertirse, pero no suelen ser ya... ¿Cómo la referencia? La referencia demoscópica, como decía David. Es decir, esto es lo que está pasando, esto es lo que la gente está sintiendo. No. Y se vuelve muy complicado porque finalmente nuestro acceso es siempre limitado. Entonces, si tú ves en redes sociales vas a ver exactamente lo que tú piensas. Y además, los gobiernos siempre invierten de nuestros impuestos, por supuesto, estas mediciones. Ya no hay gobierno que no tenga su encuesta diaria que se le llama... El tracking. ¿Cuánto pagan en tracking? Millones de pesos. Todos los gobiernos municipales, Es un gran negocio. Estatales y federales, miren todo. ¿Y sabes cómo es la corrupción el tracking? Que deberían de levantarlo todos los días y siempre ponen la pregunta fija o las preguntas fijas y algunas adicionales. Que la imagen del gobernador, que si le gusta... Que si esta decisión fue por... Pero a veces la suspenden, no lo levantan diario y se ahorran esa lana y la cobran de todos modos. ¿Quién va a verificar que realmente se levanten esos cuestionarios, se salga a campo? Bueno, el gobierno tendría que... O sea, el contratante debería de cuidar eso. El problema es que hay mucho fraude ahí también. Muchísima corrupción. Hacer una encuesta seria es carísimo. Es carísimo. Sí, sí, sí. Porque además, primero, el trabajo de campo se volvió complicadísimo. Con el contexto de seguridad... Donde no entran. Donde no entran. Y además la tasa de rechazo ha subido exponencialmente. La gente no responde. A ver, de tres años, ¿para qué hemos conocido de encuestadores levantados? De encuestadores... Iban a levantar una encuesta y terminaron levantándolos a ellos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea... Sí, sí. Sí, complicado. Eso la verdad inhibe hasta la contratación de encuestadores. Hay que leer las encuestas, hay que divertirse. No les haga mucho caso ya. Así es. Claro. Y además, que cada quien agarre la encuesta que le convenga para que esté más tranquilo, ¿no? Sí, sí. Y busque las redes sociales y le va a llegar una exactamente a lo que usted piensa. Estas son mis encuestas, pero si no te gustan, tengo otras encuestas. Tengo otras, exactamente. Por supuesto. Bueno, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con la Asamblea Estatal en Jalisco de Movimiento Ciudadano. Y, bueno, pues esto que, a propósito del tema que tocábamos hace rato, que es la participación familiar en las candidaturas de Movimiento Ciudadano, este tuit de Elsa Marta Gutiérrez, una extraordinaria periodista, dice, en al menos seis municipios de Jalisco, las candidaturas que avaló la Asamblea Electoral Estatal de Movimiento Ciudadano recaen en esposas, maridos y o hermanos, ¿no? Ahí en las elecciones, el que era alcalde le dejó la alcaldía a la esposa o al hermano y se fue a otra candidatura diferente. Sí, me recuerda tanto al pan de los ochenta, ¿verdad? Que ahora sí son grupos familiares, ¿no? Pero el Movimiento Ciudadano es un pequeño grupo de intereses, ¿no? Y así se creó en Jalisco. Entonces, sí es cierto que tienen estructura en Jalisco en casi todos los municipios, ciento once van a participar de los ciento veinticinco, pues casi todo el estado, es decir, en términos de población debe ser el noventa y ocho por ciento de la población, ¿no? O sea, es un partido que sí tiene presencia estatal, pero que se crea a partir de ahí capturando viejas estructuras del periodo del pan, ¿no? Y esas estructuras siguen exactamente igual de corruptos que antes. Claro. De hecho, es una asamblea, hay que acordarnos de estas diferencias que influyeron muchísimo en la jubilación política del gobernador Enrique Alfaro, su tensión con Dante Delgado, el dueño de la franquicia Naranja, es una asamblea del grupo Jalisco, DMC, una asamblea totalmente desconectada, a los ánimos no hubo presencia de figuras nacionales en la asamblea, porque es el grupo Jalisco, ¿no? No vino Maynes que sabe que no lo quieren mucho. Ya ni hablar, ya se jubiló. Oye, ya ni hablar de, ya, ya parece de retirada. Sí. Sí, a ver, entonces, aparte de eso, lo que me cuentan es que fue como de la cúpula, la nomenclatura Naranja y sus cuates y quienes quisieron competir por una candidatura que no eran cercanos a la cúpula ni a la nomenclatura, pues ni siquiera los invitaron, ¿no? Claro. Les extendieron una constancia, pero cuando dijeron a los ganadores ni siquiera les llamaron. Hay ya algunas impugnaciones a los órganos del partido para reclamar algunas de esas candidaturas. Yo creo que México, una de las partidocracias más verticales, más centralizadas, más verticales que existen en las democracias a secas como la mexicana es el sistema de partidos del país, es decir, eso ocurre casi en todos los partidos, pero MC, por supuesto que es absolutamente vertical, el poder que tiene concentrado Dante Delgado no lo tiene ni Alito, ni Marco, ni Mario Delgado. En términos relativos, comparativos, es impresionante. Pero al mismo tiempo estas instancias estatales también tienen un control férreo y finalmente lo que no se discute en este país es que los partidos son entidades de interés público que se financian con recursos públicos que reciben priorativas impresionantemente altas de las más altas del mundo. Ha habido intentos de ya bájenle, modérense, algunos populistamente dicen que van a regresar, los cheques, lo hacen el primer mes, nunca más vuelven a regresar nada, incluso crean fideicomisos, se los roban, pero el hecho es que nos cuestan tanto que entonces eso da para que tengan tantos recursos como para contratar asesores, encuestadores, todo, entonces se vuelven unas burocracias poderosísimas, riquisísimas, cerradísimas, absolutamente herméticas, donde incluso pactan de decir, bueno, tú vas en esta elección, yo no me cruces en esta y nos vamos manteniendo, porque aún el que pierde termina riquísimo y muy empoderado. Pero también tiene que ver con la falta de vigilancia, ¿no? Porque tú registras ante la autoridad tus procesos y se supone que los tienes que respetar y esto no ocurre, ningún partido lo hace. Es que han comprado a las autoridades electorales y a los magistrados electorales, es decir, ellos se sirven con la cuchara grande en el Congreso, en los tribunales, pero ya se nos termina el tiempo y tenemos que ir a una pausa. Siempre hay un argumento precioso que es que por encima de todo eso están los derechos del ciudadano. Así es, una pausa y volvemos. A competir los derechos políticos electorales. Porque no fue notificado formalmente de ninguna suspensión, el Congreso de Jalisco designó por la madrugada y de manera acelerada a los siete nuevos magistrados del Supremo Tribunal de Justicia. Cuatro de ellos están ligados al partido MC, uno a Morena, uno al PRI y uno a Gamos. La morenista María Padilla señaló que el proceso fue desasiado. Los nuevos funcionarios se integraron desde esta mañana. Concluyó un proceso de asignaciones más, ahora el más grande, con siete magistraturas y efectivamente no se colaron impresentables cuates de los diputados, pero sí no se pudieron eliminar las cuotas de los partidos políticos. Se trató de un proceso más vigilado donde se tomaron en cuenta insumos importantes como el examen del Ceneval y por fortuna no hay impresentables hoy en esta última tanda en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Jalisco. Y para echarme carrilla, aquí están mis compañeros. Diego, por favor. Lo primero que hay que aclarar es que si usted no escuchó que el PAN estuvo en el reparto, no es que no esté, es que le tocó la Prodeur y le va a tocar luego un poción en el Consejo de la Judicatura. Está dos en el Consejo de la Judicatura. Pero, a ver, sigue esta lógica de reparto de las magistraturas, de reparto de los puestos que los políticos creen, bueno, es lo normal, ¿no? Es decir, si representan el equilibrio de fuerzas del momento. El problema es que no tenemos, y lo hemos platicado muchas veces, una ley de designaciones públicas que permita que estas cosas se hagan de una manera muchísimo más transparente. Curioso que hagamos que había hace un año estaba reclamando que no, ¿cómo es posible el reparto de cuotas? Pues hoy entró con una naturalidad. En cuanto le cayó una cuota. Con una naturalidad, digamos, como siempre hubiera estado. Ya le cayó una cuota y viene a gusto, ¿no? Sí, yo creo que el tema es ese. Estoy de acuerdo en lo que plantea David, que además fue parte de este proceso como presidente del Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción. Les atendieron una propuesta, pero lo importante es que no dejaron pasar a quien el comité advirtió que tenía ahí como déficits en su reputación, ¿no? Como persona que yo creo que debe de ser como el elemento indispensable de un magistrado, de un consejero de la judicatura y de otras designaciones públicas donde tiene que ver pues el conocimiento técnico, la experiencia, la reputación, ¿no? Sobre todo para tratar de empezar a limpiar un poder judicial altamente corrompido y que por eso, pues lejos de atacar, fomenta en muchísimos casos la impunidad que nos tiene sumidos en esta crisis de inseguridad y de violencia. Entonces, bueno, permanecieron las cuotas, por eso el reto es pasar de ese proceso y de ese reparto por cuotas de los partidos a una ley de designaciones públicas que le permita al aspirante, al que sabe, al que tiene pues esa aspiración de ser magistrado, competir en igualdad de circunstancias a los que tienen un padrino político que son los que llegan ahora, ¿no? Claro. Y siempre. Yo, deón, eso de eliminar a los impresentables no sé porque todavía no sabemos quiénes son los que llegaron, por lo menos son los que mejor, los mejor evaluados. Sí me parece un avance el que se haya logrado que la evaluación tenga más peso en la decisión final, por supuesto. Y que no hayan cambiado la convocatoria de última hora. Claro, pero el tema de las cuotas sigue siendo muy grave, sobre todo porque a mí me parece que en este momento el Poder Judicial está viviendo su peor crisis de intervencionismo de actores políticos y no nada más del gobierno del Estado, esto que ya se ha publicado muchísimo con el control del excuñado del gobernador Rafael Martínez con el tema del Poder Judicial, especialmente a través de las oficialías de partes, tanto en el Supremo Tribunal de Justicia del Estado como en el Consejo de la Judicatura. El hecho de que el sistema de turnos electrónicos siga sin funcionar, que le sigue dando a los actores políticos a la alianza que hicieron justamente los actuales emesistas con los expertos panistas que sabían moverse muy bien en el Poder Judicial y que por eso el PAN decide... hay otro que también se mueve muy bien, ¿no? Expanista. Ah, claro, que ahora logra incluso con diferencias al interior de su partido fuertes, que es el caso de José María Martínez, con diferencias, por eso se sale María Padilla de la sesión porque el otro grupo, el de Carlos Lomelí, no logra participar en el reparto y el regreso del grupo UDG a una posición porque se va a Lucía Padilla que era magistrada del grupo Universidad de Guadalajara y le queda... Y además Carlos Trejo, le respeta además de Carlos Trejo, ¿no? Exacto, pero de lo que pierde pues por lo menos gana uno y vienen los otros espacios, ¿no? que son los del Tribunal de Justicia Administrativa y el Consejo de la Judicatura, pero yo insisto, las cuotas siguen siendo muy graves, o sea, no me parece que podamos cantar, Victoria, porque tenemos como nunca decisiones jurisdiccionales, es decir, las resoluciones de jueces y magistrados y más de jueces dirigidas por actores políticos, por estas personas que están manejando el Poder Judicial con situaciones muy graves que pasan de lo penal, de lo económico y hasta en el derecho familiar están pasando cosas gravísimas. Entonces, un reparto de cuotas me parece muy delicado. Terrible, terrible. Justo para rebatir el argumento de los políticos que dicen que las cuotas son inevitables, que son parte de los equilibrios en una democracia plural y representativa, nada más falso, porque cuando la manera de eliminar las cuotas y lo decíamos fuera del aire es nombrando a una persona, a un titular en un determinado periodo, uno por año. Si en lugar de repartirse siete de golpe, que la ajusta para que todos entren al reparto, distribuías una sola, se pelean todos por ese uno, por esa única persona y entonces le subes el nivel. Y termina ganando el más preparado. Claro, porque entonces y ese entra debiéndosela a varios partidos, porque tiene que tener una mayoría calificada para entrar. En cambio, cuando entras por una cuota, por un partido, puedes entrar como con Hagamos, debiéndosela a dos diputados que se van a ir a un grupo que está ahí, pero a nadie más. Entonces, finalmente, esas cuotas terminan respondiéndole a un grupo político y distorsionando el sentido de la justicia. porque luego ya en el Poder Judicial se ha perdido el tema de los partidos, es decir, cualquiera que tenga la posibilidad de hablar con alguien que controla el Poder Judicial, del partido que sea o del grupo político que sea o el empresario, cualquiera puede obtener una resolución favorable, eso es terrible. Claro. Sí, sí, yo creo que como periodista nos sigue haciendo falta echarle más ojo a lo que pasa en el interior del Poder Judicial. Antes no veíamos ni los nombramientos, ahora ya por lo menos se escrutan los nombramientos, pero no estamos escrutando lo que pasa en los juzgados y en las salas. Bueno, el NTR ha hecho algunos trabajos de investigación. Puede haber uno aquí o otro allá. Urge un observatorio judicial, urge que todas las sentencias estén en línea, así puede saber como pasa en la corte. Es que ahí están incumpliendo con una norma ya. Exactamente. O sea, eso ya es obligación. Y que las sesiones de pleno sean televisadas para que sepamos que están discutiendo los mandatos. Y esa presión tiene que venir. Me parece que vemos de repente cachitos, pero no ha habido ni como sociedad ni como medios una presión sobre el Poder Judicial que sigue siendo con todo el aparato más oscuro. Yo creo que sería muy interesante que de estas organizaciones que vigilan poderes legislativos ¿Cuál se te ocurre? Ponerle lupa, ponerle lupa, creo que sería un trabajo del CPS, ponerle lupa a estos siete magistrados que llegan. Saber su productividad, con qué rezagos llegan a la oficina, cómo le dan salida, qué casos tienen y si marcan diferencia o no con otros magistrados. Pero eso lo puede hacer el mismo Poder Judicial. Pareciste el Consejo de la Judicatura, pero ya sabemos que no lo hace. Yo recuerdo que en una ocasión lo hicieron cuando Héctor Pizano era diputado local, le pidieron al Poder Judicial cuáles resoluciones les habían revocado, ya sea en una instancia posterior o en el amparo y eso te permite evaluar la solidez de las sentencias. No solo no hay transparencia en términos de subir las sentencias, hacerlas públicas, televisar las sesiones, no solo las de plenos, sino las de los juzgados, al menos cuando hayan terminado un proceso, sino que no hay ni siquiera una estadística confiable. Cuando nos metimos a averiguar ese tema, justamente decíamos, bueno, ¿por qué un juez se tarda en promedio dos meses por resolución y otro se tarda ocho? Si se supone que son aleatorias y todos tendrían que más o menos estar en el mismo tiempo en promedio. Claro, por lo de los turnos, por lo de las compras de las sentencias, las llamadas, o sea, es el poder no solo más opaco, sino menos vigilado, menos abierto y hay que empezar por exigir que hay un órgano interno de control que no es la judicatura. También tiene... Y peores noticias, tocado ya por el crimen organizado, donde hay incluso ya presiones de los cárteles a los jueces que si resuelven en contra del interés de la organización criminal, van, amenazan al juez y ese juez ya ni siquiera se atreve a ser un... Hay secretarios de las salas que están vinculados directamente a un grupo. Así es. No, o los movimientos de jueces, o sea, no nada más es las amenazas del crimen organizado, tú eres juez de zona metropolitana y si no resuelves, como te piden, te vas a Mesquitíc. Nosotros hicimos un trabajo, 250 movimientos de jueces en un año, imagínate. Que fueron represalias totales. Exactamente, casi todo, o porque quieres tener a un juez para una determinada resolución, mueves al juez que está ahí, te traes al que tú quieres y después lo reacomodas. Tres meses y te regresas. hubo un juez que mandaron a Puerto Vallarta un juez penal porque querían una resolución, lo mandaron a Puerto Vallarta a un juez de, a un juzgado de violencia de género y les ganó un amparo acreditando que nunca se había capacitado para resolver con perspectiva de género. Imagínate lo que ocurre en el Poder Judicial. Bueno, una atropelía total, pero eso sucede en nuestro Poder Judicial. Claro, por supuesto. Hablando de los que intervienen en los poderes públicos, en el Poder Judicial, vamos a ver esta sección de, pongan el nombre, veamos quién aparece. Los curadores más experimentados de Con Todo Respeto han preparado esta exquisita pieza de arte visual. Usted, póngale el nombre. Ahí está, el gobernador en el juego de San Francisco el domingo. ¿Qué nombre le pondrían? Calentando para la jubilación. Bueno, se confirma la afición que siempre ha tenido el gobernador por los grandes eventos deportivos, es sabido su gusto por ir a los estadios. Acuérdense aquella historia de principios de sexenio cuando salió en el estadio de los Lakers con este empresario con el que luego hizo esta inversión de maquinaria de toda máquina que Sonia pues ha seguido muy bien desde el principio. Diego. me gusta el de jubilación anticipada ya está con camiseta de gringo viejo. Yo creo que podríamos llamarle ratificando las prioridades de Jalisco. Yo le pondría Jalisco apoya el deporte o otro podría ser poniéndole el globito a David Zamora que es el que está atrás. El secretario de Infraestructura y Obra Pública un globito que dijera ese es mi jefe. Ya nos cacharon también es bueno. Sí, porque está haciendo como gesto ¿no? Lo que es vergonzoso es que hay decenas de problemas en el Estado y el secretario y tienen todo el derecho a ir pero no mientras han gobernado el secretario. Les queda un año hombre, vayan en el año que entra. Así es, bueno pues ahí tiene usted la fotografía del gobernador en el juego de fútbol americano de este domingo y bueno vamos a ir a una pausa regresamos seguimos en con todo respeto volvemos. Primero la liberación de soldados vinculados a los desaparecidos de Ayotzinapa ahora José Adrián N alias El Adri y José Iván N el Güero Pericles presuntos autores de la desaparición de la buscadora Lorenza Cano Flores y del asesinato de su esposo e hijo fueron liberados por un juez penal la justicia no llega en los casos de violaciones graves a los derechos humanos. Salvador Caro ya está fuera de Movimiento Ciudadano el diputado federal por Jalisco se despidió el fin de semana pasado y se espera que lo dé a conocer en las próximas horas. El desencuentro inició tras no ser considerado en el reparto de las candidaturas para buscar la alcaldía Tapatía. Bueno está otro caso más de una buscadora que termina siendo también víctima en una buscadora cuyo hermano desapareció en Guanajuato llegaron a su casa se asesinaron a su esposo y a su hijo y ella se encuentra ahora desaparecida dos presuntos responsables detenidos y pues recientemente liberados confirmándose pues que esta tragedia sigue sin importarle a las autoridades de todos los niveles en nuestro país y sigue sin haber acciones contundentes para la búsqueda para la investigación y además para la protección de quienes están haciéndole la chamba a las autoridades buscando a los desaparecidos David Sí, caray son tantos casos tan dramáticos que a veces ya cuesta trabajo darle su espacio ponerle la suficiente atención tendemos a normalizarlos o un poco a saturarnos y es gravísimo porque tendríamos que detenernos en cada uno de ellos pero este en particular me llama la atención por lo trágico que es de principio a fin es decir una buscadora que ya le habían desaparecido a un hijo al hermano al hermano perdón y que de pronto seguramente encontró indicios pisó callos se acercó demasiado a los autores del secuestro de la desaparición y en represalia van por ella pero como no la encuentran o si la encuentran la levantan pero también en venganza matan a su esposo o a su hijo es verdaderamente una historia de terror brutal entonces eso pues nos debería de sacudir más como sociedad pero ciertamente terminamos como lamentándonos de estos casos sin que haya mayores repercusiones no hay que no voy a defender al poder judicial al juez que los libró simplemente no sabemos que le entregaron si realmente eran si había pruebas de que habían estado lo que quiero decir es que la cadena de impunidad comienza con las policías municipales que no hacen su chamba con ese famoso primer respondiente que nunca responde nada y termina en el sistema penitenciario los jueces son sólo una parte de esta cadena de impunidad y que terrible que hayan sido liberados hay que preguntarnos por qué dónde empezó esa cadena de impunidad por supuesto y además Jaime los mecanismos de protección que no están sirviendo para nada lo vemos aquí en el estado de Jalisco con quienes tienen este sistema de protección federal el caso del colectivo Luz de Esperanza que las amenazas que son quienes están pegando las cédulas de búsqueda todo el tiempo y las amenazas a Héctor Flores de manera permanente esto que acaban de denunciar el colectivo que era de madres buscadoras que ahora se llama Guerreros en la búsqueda creo algo que está siendo reiterado y no está habiendo atención hacia los buscadores claro y este modelo de protección del gobierno federal incluso que estaba en los gobiernos estatales y desapareció por falta de recursos por falta de interés de autoridades locales pues no funciona digo hemos visto a cuantos compañeros periodistas defensores de derechos humanos y madres buscadoras padres buscadores organizaciones que están metidas en eso pese a tener esa protección han sido víctimas y han perdido la vida aquí con esta señora se repite la historia una historia que quedó también en un documental que se puede ver en Netflix las tres muertes de de mi madre sí sí de la mamá de Chihuahua de la buscadora de Chihuahua de la mataron en palacio de gobierno además así en frente entonces se repite la historia de cómo una deficiencia del estado un incumplimiento de una obligación de las fiscalías meten peligro a quienes hacen su trabajo quienes son las madres que con todo el dolor la desesperanza y el vivir muertas en vida como te dicen todas las madres buscadoras pues no les importa y prefieren ir a a las periferias de las ciudades a los lotes baldíos a zonas despobladas a buscar a los muertos que implican desenterrar el elemento la prueba del delito que obviamente a los grupos delictivos no les interesa y están afectando los están afectando ellos por eso entonces viven en un riesgo constante las madres buscadoras por estar haciendo el trabajo que no les corresponde es que eso me parece que es clave el tema es lo que no está haciendo la autoridad y que el riesgo que están corriendo tiene que ver con eso con eso y que la autoridad muchas veces a nivel municipal coludida claro porque muchos son desaparición forzada entonces no operan de hecho las madres buscadas cuando salen a buscar normalmente las acompaña la Guardia Nacional no las autoridades locales porque no confían en ellas si claro imagínate el caso de Héctor Flores que su hijo se lo llevó se lo llevaron elementos de la fiscalía y estuvo en Puente Grande por supuesto que las amenazas a cada momento van a ser por parte de quien puede o se siente que en alguna investigación o en algún paso puede estar llegando a esas autoridades entonces se meten a sus terrenos van a desenterrar la prueba del delito y pues las amenazan van por ellas como le pasó a esta señora si terrible a donde van los desaparecidos es un reportaje de buscadores asesinados varias decenas ya van desafortunadamente en este país y bueno vamos a cambiar de tema porque Salvador Caro finalmente dio este paso de dejar a Movimiento Ciudadano hoy en una asamblea de diputados de legisladores de Morena le dan la bienvenida se aprueba la incorporación de Salvador Caro a la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y Diego bueno pues es muy congruente Salvador Caro siempre ha sido él y el hueso y lo demás pero pasó por el desierto y a ver y no cayó en tentaciones dijo Mier pasó por el PRI luego se fue pasó un ratito por el PRD terminó en MC en MC fue director de la policía de Guarajara en un momento muy crítico hay que decirlo iba a ser el candidato a diputado local algo pasa se va a diputado federal y ahora yo creo que más que nada fue coordinador de la bancada el fue el que te acuerdas el que le estructuró toda el gobierno Enrique Alfaro con todos estos cambios pero además era candidato a diputado local cuando viene el asunto del Cholo que nombran el 02 el 03 de Guarajara él es el 01 que los ponen ahí como aliados con el crimen organizado renuncia a la candidatura local y se va a México de diputado federal y bueno ahora cae a las manos de Morena así es buscando mostrando su desacuerdo con las designaciones de las candidaturas de MC no estuvo de acuerdo en la de Lemus no estuvo de acuerdo en la de Verónica Delgadillo donde él se veía iba a buscar otro otro espacio buscando en el fondo la candidatura de Guadalajara Morena que siempre ha sido su aspiración política lo entrevisté hoy en la tarde después de que le dieron la bienvenida en radio le pregunté eso mismo que si buscaba la candidatura y dijo que él va de manera incondicional así como la canción o sea que no puso como requisito nada pero que simplemente va a unirse a los proyectos de las Claudias es amigo de Claudia Delgadillo amigo personal y de Delgadillo porque dice es la candidatura que acomoda lo que yo veo como diciendo la candidatura de Pablo no me acomoda la candidatura de Delgadillo no me acomoda que vero Delgadillo por cierto empezó en la política con Chava con Chava digo a Verónica Delgadillo la lleva MC Salvador Carlos yo creo que hay un transfugismo político exacerbado en el país es decir este es un caso más de los cientos que hubo en este proceso electoral donde se cambian de un lado a otro lado y llama la atención que no haya argumentos que haya poca digamos argumentación debate es decir son decisiones muy pragmáticas de acomodos y reacomodos a mi me parece que dentro de todo el movimiento ciudadano no tuvo tantas rupturas creo que es una suma que le viene bien a Morena está recogiendo prácticamente cualquier cosa es el gran ganón la marca Morena ha recibido panistas perredistas priistas y ahora un emesista ahora si hubo un maltrato alguien que había sido muy cercano al gobernador al no haberlo tomado en cuenta para nada que quizás hubo un maltrato es que no sabemos el contexto del maltrato yo creo que el rompimiento empieza desde aquel momento en que se va claro renuncia a la diputación local y se va a la federal porque primero renuncia y se queda sin nada y luego se acomoda ya así es bueno vamos a la siguiente sección la neta no para lo más lamentable de la política y el servicio público que de acuerdo a las propuestas de la semana pasada eran Elizabeth García Vilches y Salvador Caro bueno pues a propósito de Salvador Caro fue el gran ganador de la neta no el premio en la neta no para lo más lamentable de la política y el servicio público de esta semana es para Salvador Caro que se la sabe de todos los partidos y se vende al mejor postor ¡enhorabuena! bueno vamos a los nominados de esta semana empezamos contigo hay uno clarísimo Enrique Alfaro ¿por qué? no pues por la foto que acabamos de ver por ir en ropa interior al estadio por representar al estadio en ropa interior bueno pues yo pondría también a David Zamora por acompañarlo David el secretario de infraestructura y obra pública pues sí me sumaría a la propuesta de Diego yo también yo voy con Diego también con el gobernador por unidad hoy sí cerraron filas ya quisieran los partidos ya quisieran los partidos tener unidad exactamente así es por aclamación esa es candidatura bueno yo voy a proponer a la nomenclatura dura de los partidos políticos por el reparto de cuotas pero nomenclatura dura de los partidos no es persona tiene razón ponle nombre a alguien en particular ¿qué te gusta? pues es que no tengo una preferencia y me parece que todos es más le diría de broma a Susana de la Rosa hombre la neta no te hubiera sumado hasta te tocaría pero hubiera votado otra vez se abstuvo se abstuvo no votó en contra ¿no? no no se abstuvo se abstuvo fue abstención sí fue abstención otra vez bueno nos vamos llegamos al final buenas noches buenas noches gracias por acompañarnos buenas noches we need strong borders ¡Gracias!